Canta lo que anuncia el sol Alumbrando tu interior Y a tus manos más amor Un mar, un lago de esplendor Sin atados corazón Sin anuncios, sin reloj Espiral es mi intención Saca toda maldición Saca toda maldición Alza hermana tu canción A la ronda de la unión No se canse tu intención Saca toda maldición Canta el gallo su canción De que el viento es más mejor Espiral es mi intención Que hasta un astro se hace un dios Saca toda maldición Saca toda maldición Gracias por ver el video Gracias por ver el video